La familia Simpson se va de vacaciones a la maravillosa tierra de Tommy Dally. El parque de diversiones del futuro donde nada puede mal ir sal. Es salir mal. Es lo primero que sale mal. Así que prepárate, porque estás por ver como un inofensivo desfile para niños se convierte en un ataque animatrónico que podría costarles la vida. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Pato está muerto! Todo inicia con Bart y Lisa encontrándose una ganga en un anuncio de televisión. Pues los boletos para visitar la tierra de Tommy Dally, el lugar más violento de la tierra, estarán a mitad de precio. Así que hacen todo lo posible para convencer a sus padres. La cosa es que Marjorie ya planeó pasar las vacaciones en un refugio para aves. Por lo que hacen todo para convencerlos. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Pato está muerto! Así es, muerto de ganas de ir a la tierra de Tommy y Dally. El pez que a donde sea que van hacen una cagazón. Como cuando Melo se la pasó tirando helados o la vez que fingieron ser tiburones. ¡Ay! ¡Un niño tiburón! ¡Ay! Cuestión que entre Ruego y Reggae logran convencer a Marge, que solo quiere actividad en familia y ejercicio al aire libre. Dejando al responsable abuelo con las mascotas. ¿Cuál de ustedes es el cartero? Mientras ellos pasan por un lento tráfico y una revisión de contrabando de frutas y vegetales. Que a Homero le parecía buen negocio. Luego se sitúan en los cinco estados y terminan agotados por todo el viaje. Aún así Homero se niega a parar. ¡Qué bueno que no fuimos nosotros! Al día siguiente retoman el camino y agarran un buen atajo. Que los deja bastante madreados. Al menos logran llegar a su destino. Y toman un helicóptero para ir al mejor parque de diversiones. Donde nada puede malir sal. Antes de entrar Homero cambia 100 mil dolarucos por fichas de Tommy y Dally. El peor es que nadie las acepta. Luego al entrar un ejecutivo trata de convencerlos de que las caricaturas son educativas. Y muestran la realidad de la violencia. Como cuando se sacan los pulmones y luego respiran como si nada. Igual que en la vida real. A la pobre Maggie la pasan a tirar al cuarto de pelotas. En lo que ellos disfrutan del recorrido. Hasta el amigable desfile de robots animatrónicos. Con sensores que hacen que todo sea seguro para las personas. Ojalá se pudiera decir lo mismo del recorrido en bote. Que si no se ponen trucha se los chinga a todos. Ya para no correr más peligros. Homero y Marcia van a la isla de los padres. Con el cantinero John Travolta. Y donde celebran año nuevo todos los días. En tanto Lisa y Bart visitan una tienda en la que venden placas con sus nombres grabados. Con todos menos el de Bart. Puro Bart. ¿Quién va a llamarse Bart? ¿Vámonos Bart? Me hablaba. No, mi hijo también se llama Bart. También están los viejos personajes de su caricatura. Como Chivo Berrinches. El tío hormiga y cucuzclani. Después viene una cinta de Roger Myers. El creador de Tom y Dally. Que también creó el famoso pingocho. El pues con flashazo causa que Tom se vuelva loco. Y les arruina la función. Fuera de eso todo estaba saliendo a toda madre. Hasta que Bart no puede resistir la oportunidad de joder a Dally. Usando su resortera para aventarle una bomba apestosa dentro de su traje. Lo que causa que lo lleven a la sección de detenidos. Donde se encuentra con su padre que no resistió darle un patín a Dally. Dejando tan avergonzada a Marjorie. Que quisiera meterse en un agujero y morir allí. En el agujero. Era en sentido figurado nada más. En esto el profesor llega para advertirles a todos. Que según la teoría elemental del caos. Los robots se volverán malvados. Lo que debería ocurrir en 24 horas. Pero ocurre de inmediato. Y el ataque comienza dejando calvo al pobre Homero. Tal vez todo sería mejor si hubieran ido al refugio de aves. Pero no. Ahora están atrapados en la isla de Tom y Dally. Sin más opción que luchar contra la revelación de las máquinas. Nadie va a arruinar las vacaciones de mi familia. Más que yo. Y tal vez el muchacho. Y descubren que pueden detenerlos. Usando el flash de las cámaras. Aunque para conseguirlo deben vandalizar un local. Ya encarrerado el rato. Logran detener a los animatrónicos. Además de pasar las mejores vacaciones de su vida. Unidos como familia. Y con mucho ejercicio al aire libre. Todo lo que Marjorie siempre quiso. Además por su heroico acto. Les regalan dos pases libres para su próxima visita. Por suerte en las instalaciones de Europa no llegó ni un alma. Y los Simpson aprendieron la lección de que la violencia no es divertida. A menos que le ocurra a alguien más. Lisa ve a tu cuarto. Espero que resumen te haya gustado. Déjame en los comentarios cómo te caería una visita a la tierra de Tom y Dally. Y saldrás en la sección de destacados. Gracias por todo el apoyo. Hasta la próxima.